Estamos con Arregui, autor del tanto del Cádiz, habéis apretado, incluso tú lo has tenido ahí al final, cerquita, cerquita del empate. Sí, la verdad es que hemos hecho una, yo creo que una gran segunda parte, pero los tallos del principio, la primera parte que hemos salido un poco blanditos, pues nos ha costado irnos con 0-2 en el marcador y le hemos que llegar a dar la vuelta, pero no ha podido ser. Sí, porque empezó muy bien el Villarreal, parecía que podía ser una goleada, en principio fácil de un equipo de primera, pero os habéis repuesto muy bien con la expulsión de ellos también, esa lesión de Israel Puerto, habéis apretado y nunca habéis perdido la fe. Sí, como te he dicho antes, a la primera parte le hemos dado igual demasiadas facilidades y cuando les das un poquito a esto, pues te hacen dos o tres goles enseguida y en la segunda parte, pues hemos apretado un poco más y ellos han visto que nosotros íbamos a por ellos y yo creo que se han metido un poco atrás y no ha podido ser, pero bueno, vamos contentos con el trabajo realizado en la segunda parte. 2-1, ¿váis a pelear la eliminatoria en Villarreal? Bueno, hombre, será difícil, pero nosotros siempre vamos a pelear a todos los campos, a ganar a todos los campos y en el fútbol todo es posible y ahí iremos a por todas. Muchas gracias. A vosotros.